Amigos, viene cara al día jueves de día de medios, donde los 33 pilotos que participarán este domingo en las 500 vías pues tuvieron uno de sus últimos acercamientos con la prensa y obviamente pues hubo mucho que decir. Se hervó Eduardo Olmos, Fernando Alonso desde Indianapolis. ¿Cómo estás Fer? Pues bien, aquí pues en este ambiente bastante loco, llueve, se seca, vuelve a llover y no sabemos qué va a pasar. Este, se espera que el día de mañana probablemente haya muy poca actividad o ninguna actividad en pista, pero el domingo pues todo calientito para la carrera. Parece que sí, que 30 grados centígrados en el ambiente y obviamente mucho más en la pista. Y ese va a ser uno de los temas, ¿no? De los que se habló durante el día de hoy sobre las expectativas de la carrera. El hecho de que va a ser complicado, como en los últimos años, sobre todo desde que se introdujo el heleroquín de ganar este IK18, de que van a ser difíciles los rebases sobre el calor, por el calor y que otra vez la ejecución, como siempre, de principio a fin, será clave totalmente para ser contendiente, ¿no? Curioso porque hace un poco, hace unos momentos dijo Graham Ray Hall que, ¿cuántos hemos entrevistado a pilotos? Porque van a decir exactamente lo mismo todos, este, todos quieren en las condiciones perfectas para correr perfectamente. Y pues, no va a pasar. Entonces, cada uno va a hacer su apuesta. Hay quienes están apostando por unas cosas, aunque dicen que están esperando el calor, se ve que están pensando otras cosas. Y, bueno, yo creo que hay gustos, muchos. Sí, así es. Y, bueno, obviamente para el público latinoamericano, el interés está sobre Pato Howard, su tercera participación. Lo vemos bastante animado, ¿no? O sea, optimista. No es que haya arrancado tan mal o haya tenido algo malo en las primeras dos participaciones de los dos últimos años, pero desde el séptimo lugar y teniendo a Rosan Vistalado, se le ve con muchos ánimos, ¿no? Se le ve como que está por ir a ganar. O sea, la verdad es que trae una actitud de yo vine aquí, tengo el auto, estamos con todo, estamos en la buena posición y vamos a trabajar hacia adelante. La actitud lo dice todo y pues lo vamos a ver ahorita en unas palabras que nos dio. Y no solo en el caso de Pato Howard, sino que creo que hay ciertos pilotos que están con esta mentalidad de es todo o nada y tengo toda la herramienta para hacerlo, como es el caso también del campeón Alex Paló, que se vio bastante cómodo también en su discurso, sereno respecto a su manera de ser. Sí hay un poco de diferencia en cuanto uno ve la vitalidad de Pato y ve el raciocinio, el análisis de Alex Paló. Precisamente al español le preguntábamos cuántas veces ocurre que aprender la experiencia sobre cómo manejar una situación como la definición de la victoria del año pasado y también el hecho de que, digo, él no lo quiere decir, no lo quiere afirmar, no se quiere confiar, pero Ganassi otra vez está muy fuerte y otra vez es el equipo a vencer para esta carrera. Ganassi tiene mucho que decir, mucho que decir, Scott Dixon está en un punto que hasta en el discurso se ve de miedo. No sé, en estos días todos tienen el auto importante para ganar, todos saben exactamente qué va a pasar, cómo se van a comportar, pero es exactamente el día en el que los pilotos salen a dar este tipo de sensaciones y viendo las condiciones ahorita, pues parece que no están tan errados. Y el hecho de que mañana otra vez va a llover, ya lo decías, y no va a ser una temperatura tan alta como la del día viernes, no va a servir de mucho el Car Day, de hecho va a servir más el Pit Stop Challenge, el desafío de los Pit Stops, que la misma práctica, ¿no? El clima va a dictar mucho que pase el viernes, el Car Day está pensado para que haya autos en pista, nos decía el director de la pista que lo que buscan es que haya movimiento, que haya vueltas de los equipos aquí en el circuito y si acaso se iba a recorrer el concurso de Pit Stops o llegase a necesitarse cancelar, se cancelaba, porque ellos querían que hubiera autorrodando. No sé si los equipos quieran lo mismo, porque yo incluso escuché a algunos decir, mejor no salimos mañana. Así es. Vamos a ver y a escuchar las declaraciones de los pilotos de interés para Latinoamérica, Iberoamérica en general, Pat Howard y Alex Palou, quienes esperamos en contendientes para la carrera. Estoy emocionado, ansioso y agradecido de estar en esta oportunidad, porque yo sé que mucha gente daría lo que sea de estar en mi posición. Entonces, muy agradecido de poder tener la chance de ser parte de la parrilla, o sea, es algo especial. La diferencia más grande va a ser que en la carrera va a estar demasiado más caliente y cuando está mucho más caliente la pista es difícil el tráfico, es difícil pasar, se hace más difícil todo. Entonces, eso yo creo que es lo más difícil que vamos a estar, lo que vamos a estar tratando de mejorar durante la carrera es qué más necesitamos del auto para poder atacar más. O sea, siempre ves razones y maneras de poder mejorarte, ¿verdad? Pero no hemos tenido chance de darle un día cuando esté muy, muy, muy caliente. Entonces, es como un, como un, como se dice, va a ser un aprendizaje al principio de la carrera, 100%. Pues, nada, yo creo que es bueno tener algo con lo que fijarse que no tenía yo el año pasado. No podía fijarme en una carrera que hubiera luchado yo para intentar mejorar y ahora sí que puedo. Así que, nada, aprendí muchísimo y es algo de lo que me alegro muchísimo que tuviéramos esa pelea con Helio y con otros pilotos. Así que, ahora estoy listo para intentar mejorar. Yo creo que no somos los favoritos. Sí que es verdad que estamos delante y tenemos un coche muy competitivo, pero no somos los favoritos. Aquí en Indianapolis no creo que haya nunca un favorito. Hay gente que tiene más posibilidades que otras y, obviamente, teniendo dos coches en la primera fila puedes pensar que somos los favoritos. Pero después de 200 vueltas muchas cosas pueden cambiar. Y intentaremos que siga así, ¿no? Que sigamos con cinco coches en el top cinco si podemos. Pero va a ser difícil. Creo que tenemos un buen coche, una buena base, pero no creo que haya ningún favorito ahora mismo. A pesar de un poquito de retrasos y cambios, porque la misma lluvia de cómo iban las rotaciones del Mid-A-Day, bueno, estuvieron los 33 pilotos. Tú estuviste también con Callum Malo de varios pilotos. Por ejemplo, ¿qué comentaba el piloto de Junco Reyes? Callum tiene ese sentimiento de que puede hacer muchas cosas, pero es realista. No está pensando en victorias, está pensando en dar su mejor papel, en completar la carrera y en darle a Juncos un muy buen resultado. Pero de ahí hablar de victorias es bastante conservador. Entonces, pues veamos a ver qué pasa. ¿Y Montoya? Otra vez, ¿no? Digo, también ha mantenido el discurso de que se mantiene más confiado, más cómodo respecto al año anterior. Y digo, otra vez, es lo mismo de siempre. La ejecución de principio a fin. El año pasado fue una detención en Piz la que le privó de pelear por el top cinco, pero también se le nota desconfiado, ¿no? Yo estuve a la distancia porque estaba en otra conferencia. Me da un poco de risa porque la gente estaba divertidísima con Juan Pablo. Juan Pablo andaba de un humor que pocas veces se le ve en este tipo de conferencias porque son bastante tediosas, la verdad. Pero la gente estaba fascinada. Todos los periodistas estaban de, no, hombre, anda, pero con un ánimo al cien. Entonces, esperemos que eso se traduzca en la pista. Ya te habló hasta de Sebastián, hasta le hablaron de Kimi Raikkonen, que a veces fueron compañeros en McLaren. Kimi va a correr NASCAR Cup en Watkins Glen en agosto. Y entre otros temas, también habló de favoritos. Y no fue el único que dijo que entre los pilotos que podían ser fuertes está Jimmy Johnson. No es el único que lo dijo. ¿Es en serio lo de Jimmy Johnson? ¿Tiene una posibilidad legítima? Jimmy Johnson es la noticia de toda la semana. Hay una cantidad extraordinaria de reporteros siguiéndolo a un nivel que, la verdad, ya lo esperábamos. Pero en general se le ve muy favorable todo para Jimmy. Y lo que pasa es que ganas y es el rival a vencer. Ya lo dijo por ahí, si mal no recuerdo Scott Dixon, son cinco autos. Y los cinco autos están ahí para competir. No dos, no tres, cinco. Y lo que te decía, una pregunta que hiciste. Un libro abierto, de todas las estrategias, de todas las puestas a punto. Incluso en plena carrera son un libro abierto, ¿no? Sí. Es genial ser un múltiple ganador, tener la confianza en tu equipo y decir, le digo a mis compañeros lo que necesitan saber. Ya para carrera cada quien decidirá con la información que tiene. Entonces vamos a escuchar a Juan Pablo Montoya y a Scott Dixon, ex ganadores de Indy 500, quienes uno espera que también sean protagonistas en la edición de este domingo. Verdaderamente creo de forma genuina que Jimmy tiene una oportunidad de ganar. Él tiene mucha experiencia en óvalos y en carreras largas, con muchas detenciones en pits. Él sabe cómo ir sobre lo bueno y lo malo en una carrera. Y mucha gente no. Y tiene un auto bueno. Digo, uno podría decir ahorita que los mejores autos, por lo menos con velocidad, son los de Ganassi. Y él tiene uno de esos. No, no. Las emociones son irrelevantes en la carrera. Yo creo que es más las decisiones que uno toma, es tomar buenas decisiones y ejecutar bien más que cualquier otra cosa. ¿Tiene algún tipo de presión para vos? Haber ganado dos veces la carrera. ¿Que tus compañeros de equipo sean figuras hoy día en la Indy Cup? Yo creo que al revés, que ya haya ganado antes la bola más fácil porque sé lo que toca hacer. Sí, por cierto. Y diría que incluso si veas a Texas, el progreso que tuvo en su primera carrera en óvalo fue muy buena. Quizá porque haces lo mismo por tanto tiempo, es que haces las mismas cosas. Cuando vi la carrera de Texas, como él nunca la había hecho antes, estaba intentando cosas que yo nunca he hecho. Porque el 99% del tiempo no iban a funcionar, pero funcionaron para él. Entonces, realmente disfruté esa parte de ver a Jimmy, pero sí, definitivamente en esta carrera, él es uno de los pilotos a vencer. Y también, pues está el ganador defensor de la competencia. Me acordé un poco de cómo estaba como la postura o como la imagen ante la prensa. Ni un poco serio, pero también repasando cómo ha sido este año de, digamos de Yabu, otra vez de ser el gran embajador por ser el ganador de la carrera. Pero ahora tiene que partir desde atrás. Elio es un tipazo, múltiple ganador y la respuesta que nos dio fue genial. Él espera realmente poder remontar, poder ser protagonista. Me pareció muy importante algo que dijo. Somos los defensores de esta competencia, los ganadores, y tenemos que comportarnos a ese nivel. No podemos decir, ah, venimos a remontar, y quién sabe, si cinco, si no sé qué. Nuestra responsabilidad es otra. ¿Cómo ves viendo, pues ya, digo, tú estuviste más entre comparecencias de pilotos, porque estuvimos trabajando y tal, les decimos en qué. Pero, en general, cómo ves los ánimos, cómo ves el hecho también de que, pues, habrá casa llena, se dijo en la mañana. Casi, casi está todo lleno, todo vendido. Por ahí de las curvas tres y cuatro quedan por ahí poquitos espacios, pero están ahí nuevos también por eso, ¿no? Creo que lo interesante es que los pilotos no están pensando en que, uy, va a ser bien difícil rebasar, oh, todo el mundo habla de eso, oh, y por ahí andan diciendo que nadie va a poderse pasar. Ellos están conscientes de eso, pero están trabajando para que todo este procedimiento de cómo va a ser la alargada, las paradas y todo, funcione a que estén dentro de la mezcla ganadora. Por ahí muchos mencionaron a Montoya de que se le ha visto muchas veces remontar los mismos pilotos. Creo que el ánimo de todos los pilotos es, hay algo escondido ahí, hay ciertas apuestas que podemos hacer y la victoria es para el que sea más inteligente. Así es. Ya por último, vamos a escuchar a Helio Castro Neves, parte de las declaraciones que dio este jueves en el Día de Medios. Tú tienes que hacer tu tarea, tienes que asegurarte de lograrlo del año pasado, hay que hacerlo otra vez. No hicimos un buen trabajo en la calificación, lo admito, ganamos como equipo, perdemos como equipo, pero por eso es que dije, hay que trabajarla, poner nuestra mente donde necesitamos tenerla para arreglarlo. Y lo hicimos, sabemos que el auto es bueno en tránsito, nos falta velocidad, sí, pero eso no me da miedo de ir por ella, porque cuando hicimos el test, aún así logramos rebasar autos, a uno de los mejores. Fue algo difícil mantenerme, pero aún así logramos pasar, y ahí es cuando empiezas a entender, y yo siento que podemos hacerlo. Un poco de noticias de la categoría, anunciaron muchos, anunciaron durante este día, Shell va a ser el combustible oficial de la categoría, y extendió sus relaciones con Penske, no solo de su equipo, ya sea de la serie, también el Indianapolis Motor Speedway, y Arrow McLaren Speedway, ya confirmó bien, uno, sus planes de una nueva fábrica que va a estar al norte de aquí de Indianapolis, y... Al norte. Exacto, sí, estamos confundidos aquí. Y el hecho de que el tercer auto va a ser un hecho para 2023 de tiempo completo. Apesta que hay noticias en el asunto de los pilotos, pero encontrarán el momento necesario para anunciar al respecto de eso, y pues la puesta de Shell me parece hecha en muy buen momento, porque pues necesitan este tipo de noticias para seguir mostrando que está en buen estado el Indianapolis Motor Speedway. Pues aquí les dejamos los horarios para el día de mañana, obviamente si la lluvia lo permite, si el clima es benévolo con todos. Tendremos práctica final, son dos horas de práctica para la categoría, y es el desafío de Pit Stops, también les dejamos aquí la alineación de cómo van a estar estos enfrentamientos. No sé, es la primera vez desde 2019 que se realiza este tipo de competencias. Todos recuerden, toda la actividad de mañana viernes la podrán seguir por Star Plus, para la región, para América Latina, en el idioma español, con nuestros amigos Matt y Damon y Ponte. Y o en inglés, en caso de que no lo tengan, seré en inglés la página de IndyCar.com, que por cierto van a estar, van otra vez a consolidar ese sistema de streaming. Le van a ser suscripción las carreras, aunque también depende mucho de la viabilidad geográfica. ¿Comentario final? Pues, qué bonito es estar de regreso en Indiana. El viento, es mucho viento, pero bueno aquí, por ahí diría, no recuerdo qué ciudad, las cuatro estaciones del año en un solo día. Exactamente, todos los mexicanos decimos que eso es solo nuestro lugar. Exacto, pero bueno, los amigos aquí reportándonos el segundo día técnicamente de actividad. No solo mañana habrá esto de IndyCar aquí en el Speedway, sino mañana ya estarán las dos competencias de USF2000, IndyPro2000, cerca de aquí en Claremont, en el Indianapolis Raceway Park. Una nueva fecha del Carbide Classic, que incluye a otras series, a Midgets y a otras categorías regionales de Estados Unidos, sancionadas por GUSAC. Así que, pues les daremos ahí, trataremos de darnos una vuelta, porque digo, hay representación latinoamericana. Y pues nada, aquí seguimos, rumbo al Indy 500, que uno espera que sea una edición histórica. Fer, gracias.